y la madre de mi hija entiendo lo que te digo mira no estoy con ella pero la madre mía dijeron 70.000 cosas del primer momento que pasó que la pisotearon y dieron 100.000 asquerosidad y porquerías de todo que decían y de todo tratando de joderla y de dañarle el nombre y a mí cinco no me tuvo nada de lo que dijeron yo cuando la conocí a ella entiende y la conocí a ella y ya y mi relación era directo con ella mi hija está mejor que tú el mundo y el otro dando la está diciendo que está mejor con él que venga y la busca entonces porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto yo no vi a nadie ni el mismo apareció pero antes que todo recuerden activar la campanita de notificaciones para que siempre estén atentos a todos los vídeos que subimos a diario en este canal y el link está actuando de una manera loca yo soy anuel y yo vengo al país y le quito la niña tú sabes nada es el ambiente y punto y no hay que me haga a mí decir que yo estoy equivocado que estoy diciendo y punto y mi madre puedan dar con 70.000 nadie lo que está en la piscina veneando culi teta que sabe lo que puede pasar si te cuida la niña un rato momento ella ella se ha visto con la más mínima noción de lo que es ser madre y mi madre un momento la he visto ya desde que está con tecashi es viajando con tecashi la niña que república dominicana ella haciendo de todo ella de villa en villa y la niña que hay mi madre mi gente el género urbano sigue de mal en peor luego de que ya el in la más viral y tecashi 69 estuvieran vacacionando en una gran villa en punta cana resulta que le ha caído una lluvia de críticas encima por la razón de que supuestamente ya el in la más viral sacó a su madre wanda de la casa y le quitó a su hija catalella pero y es que eso no es todo señores porque luego de todo eso y a pesar de todas las críticas que ha recibido ya el in en los últimos días algunas comunicadora también barrieron el piso con ella respeto a todo lo que ya el in está haciendo y de que tiene a su hija abandonada y de que nunca ha sacado por lo menos 30 minutos de su tiempo para poder darle calor a su hija escuchen estas palabras de la comunicadora caro brito dedicadas para ya el in la más viral y me dejan su opinión como siempre hay debajo en la caja de comentarios momento ella ella se ha visto con la más mínima noción de lo que es ser madre el bicho ay mi madre el bicho el bicho yo en ningún momento la he visto ella desde que está con tecashi viajando con tecashi la niña que república dominicana ella haciendo de todo ella de villa en villa y la niña que la capital o sea no por favor dios no capital o sea en qué momento ella ha compartido con su hija nada más cuando cuando hace un videíto para mostrarla que la niña está bien como para que mi madre para que el público vea que la niña está bien pero de resto dos horas después el link está actuando de una manera loca yo soy anuel y yo vengo al país y le quito la niña tú sabes por qué y mi madre tan simple no no es que sea simple es que donde yo veo mi hijo corriendo peligro yo lo saco y lo puede hacer claro es lo coherente quien cuida la niña ser quien cuida la niña gumesa quien cuida la niña la piris que después que se cansó de debaratar y en un programa tal ambiente metido en una casa diablo bálvaro y el cuida la niña mientras ellos beben mientras usan todo lo que ellos quieren usar quien la cuida diablo bálvaro yo no tendré la familia perfecta pero esa familia necesita como un grupo de psicólogos que cada uno se meta con ellos en la habitación de manera individual sí sí primero mamiquín dando ruedas de prensa de todo lo que pasa íntimo en su familia que para mí no es válido ahí se van a matar sí sí ahí va a haber problema lo segundo es ya y lim que vive en su mundo y en su nube en su alco iris de que ella la más dura ahora de que ella está bien sin preocuparse de lo que es su niña ahí se van a matar sí sí ahí va a haber problemas que no estamos diciendo por arriba pero es lo que vemos señores y todo esto ha sido que se convierta en unos tremendos líos porque ella y no soporta que estén hablando de su hija que por cierto ha colgado estas palabras en su cuenta de instagram personal donde dice a estas comunicadoras prostitutas baratas cabareteras de mala muerte que no saben qué hablar ni qué decir ya de mí mi hija es mía yo la parí yo la tuve nueve meses en mi vientre sin nadie saber lo que yo pase ahora quieren estar dentro metidas las que más aconsejan sucias ningunas tienen calidad moral para hablar de mí atiendan los suyos que de la mía me encargo yo que bien cuidada si está ya ustedes saben mi gente están son las palabras de yaylin la más viral como también hace este vídeo en vivo en instagram donde se puede ver muy alterada y diciéndole de todo a todas las comunicadoras de sin filtro radio show todas estas rugías cuero baturro que se han tirado el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicador y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía para por ese toto de ustedes ahí mi madre que con quién está mejor que con quién ustedes me pagan mierda a mí para mi caso te pusieron pusieron algo que no pusieron nada balsa de ancha todita diablo bárbaro balsa de rugía que se tuvieron yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos barriotera tanto que hablan mierda vengan a buscar a lo que están opinando que está mejor con fulano dile al que venga buscar a la brisa y se van a matar si se iba de problema que catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es cuando más bien pensado verse basura jugo de perra diablo señorita hija la sueltan en banda mi hija está mejor que tú el mundo y el otro dando la ida y y el otro dando la ida y cuando más bien pensado emani sabe cuánto casa su hija para está diciendo que está mejor con él eso no me lo esperaba que venga y la busque entonces porque cuando yo tuve sola y tuve mi amenaza de aborto yo no vi a nadie ni él mismo apareció yo puedo ser loco y de todo pero no ando mendigándole a nadie ni por un pamper de leche para mi hija lo que están opinando es que está mejor con fulano dile al país que venga a buscarla ahí mi madre que catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es a mi hija la sueltan en banda mi hija está mejor que tú el mundo ya ustedes están viendo qué problema se ha formado por las opiniones de las comunicadoras señores yo quiero que ustedes me dejen su opinión hay debajo en la caja de comentarios sobre lo que piensan de este tema de yailin y de su hija de que según no le está dando el amor y el trato necesario que lleva una criatura de esa edad simplemente según las comunicadoras por estar detrás del rabo de tekashi 69 y pues bueno mi gente hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que le haya gustado el vídeo recuerden activar la campana de notificaciones para que siempre estén enterados a todos los vídeos que subimos a diario a esta canal recuerden darle me gusta al vídeo hasta la próxima